Y no es una fábula siniestra. Se sigue fumigando con veneno los campos y los pueblos rurales. Se fumigan todos los cultivos y cereales. Arroz, tabaco, uvas, frutas. Se usan venenos prohibidos como el endosulfán, el paratión, e incluso el letal fosfuro de aluminio, para combatir el gorgojo en silos y camiones, causante de la muerte de varios camioneros. Miles de horticultores, chacareros y tractoristas sin trajes de protección fumigan y respiran venenos en los silos, molinos y viveros donde trabajan. Finalmente, los desechos agroquímicos son arrojados en vertederos, desagües y canaletas, contaminando el agua y la población. Gracias. Gracias.